Música Escucho que decía que no se la tome Escucho que se venía en silencio Que la vida aburría, pero no faltas Escucho que decía que no se la tome Se dijeron cosas en las apesadas Se sintieron fríos en la televisión En el campo abierto donde se rompe Le apriqué ese alemón No cerres las puertas y abres la tierra Yo te quiero decir que aquí estoy Que nací Que nací Que nací Mucho de miedo Pero me como algo Que se empieza a ir Si se que mis manos son un peso y bajo, no es como un hombre En mi adentro tengo, con los brazos en el mundo donde quiero que estés Y te puedas ver, sonriendo libre con mi mano abierta, despegándote No cerres la puerta, si la verdad es viena, yo te quiero decir Y aquí estoy, y así, y así Y aquí estoy, y así, y así, y así, y así, y así Y aquí estoy, y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así Aquí estoy, y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así ¡Gracias! ¡Gracias!